En Chiapa de Corzo, operadores de taxis públicos interceptaron a un conductor de una aplicación de transporte cuando cubría un servicio que tomó en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Los taxistas alegan que el servicio brindado por aplicación es ilegal y no quieren que circulen por la zona. El agredido conducía a su unidad cuando un auto blanco le cerró el paso, se detuvo, tres sujetos bajaron, se acercaron al chofer y esta fue la amenaza. Ustedes no hacen caso, lo vamos a empezar a atorar. Nada más este es con un mensaje, así en serio, para que se vayan poniendo vergas. Ahí lo ve. Sale Gumpita, ahí pasan información porque de verdad nosotros aquí en el Aeropuerto pagamos derechos de piso. De zona federal, no se tienen por qué meter. No se tienen por qué meter.